hola brecheros como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal tu canal nuestro canal en el día de hoy que estábamos haciendo un sandwich de helado porque esta mujer le encanta el helado y a mí también a mí está por ahí cocinando yo iba a hacer esto como una mesa bien tranquila con luces y todo pero está haciendo un calor no sé qué raro porque el frío no se quiere ir pero ahorita eso porque son las 12 por ahí de las la una pero cuando empiezan a bajar a sobra empezar a bajar la temperatura también no está con su visita fresco y cuando está abajo del sol te da calor y bueno vamos a empezar con el vídeo para que tengan una idea de lo que yo voy a estar haciendo de lo que yo voy a estar haciendo yo voy a poner una foto por aquí y eso es lo que yo voy a estar haciendo yo voy a tener que hacer dos bases del agua una de arriba una de base de bizcocho una barriba y la otra abajo entonces en el medio yo voy a poner helado y vamos a empezar pues bien yo compré las masas la masa de que va a ser como una galleta en el en el sándwich de helado papel de cera para ponerle al envase donde vamos a poner el bizcocho también en este envase que yo lo voy a hacer esto está en forma de corazón así que si el sándwich de helado va a ser en forma de corazón también la leche la leche evaporada para echarle a la mezcla del bizcocho hoy está bueno el día está mami esta masa es como instantánea porque tú nada más tiene que echarle agua aceite vegetal bueno esta no es como lo que yo compré otra vez verdad porque la otra tú nada más tiene que echarle agua y ya y le sabe en el envase y ya esto quiere agregar otra cosa de la cosa tuya y ya está yo tengo que echarle agua aceite vegetal aceite y tres huevos si es una cosa entera si lo voy a sentir y eso es lo que tengo que hacer no me están pagando por la marca oye bueno aquí yo voy a echar la mesa porque no tienen que coger lucha yo nada más la hago aquí y la base voy allá jajaja vamos a echar la lista y entonces y si ah si ¡Muchas gracias! Entonces vamos a poner el papel de cera ¡El huevo! Espere, estuvo un fallo, un fallo Y ya de aquí para el horno Es el mismo procedimiento con la segunda Entonces yo no voy a presentar la segunda Esta muchacha, comiendo el ambiente, dole el pote Señores, disculpen el de Greño, pero Yo tengo mi casa, tranquilo, todo el sábado Y las masas no me quedaron como yo esperaba Pero las masas no me quedaron como yo esperaba Pero mejor le hice daño Esta es la primera Esta fue la segunda Entonces yo voy a poner esta abajo o voy a poner esta arriba Porque esta como que se ve mejor Esta como que quedo medio rarita Y vamos a proceder Déjame llamar a Diana Para ponerle dado ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue? ¿Qué tú hiciste? Así es como se ve por arriba Así ¿Qué es lo que hiciste? Corazón de melón, 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 melón. Corazón de melón. ¿Y Diana? ¿Y Diana adentrarlo? ¿Cómo adentrarlo? ¿Cómo está Diana? Bien. Yo no quiero grabarme con mi hermano. Está bueno. Y mi opinión. Muy bueno. Ustedes tienen que probar eso. Inventen. Así como yo lo hice aquí porque esta fue mi primera vez. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle like si les gustó. Espero que sí. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!